C*** un tanque Vale, espacios, espacios Eric, sin correr Cagando leche Limpiar, limpiar, limpiar Corro, lo anda que lo metí Ya me voy, ya me voy Queda más de infantería a la derecha, eh, vale, vale Buena limpieza Recibido, voy ¿Qué opción toco para que se vea la clave? ¿La qué? Tienes lag ¿Estamos todos? No, faltan dos Yo a bordo Venga, meter a bordo es atentos, eh ¿Qué botón toco para que se me vea la brújula? La brújula se vería ver sola, pero... Se debería ver sola abajo, tienes una abajo del listado de nombres No, no, digo lo... pa' ver un número de la brújula Que se vea la brújula Es que no tiene número, la brújula solo tiene sur, nor, este y oeste ¿Qué número se vea la brújula? 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 Dejo, oeste Vale, bajaros, bajaros, los armónicos, bajaros Los conteros se creen en el chirme ¡Left! 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 ¡Oh! ¡Tango! ¡Resti! ¡Tango! 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 ¡Abre María! ¡Vamos por aquí! ¡Que no nos hemos metido un tío! ¡Jodo! ¡Gajándole! ¡Vamos atrás a las doce! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Cordo! ¿Dónde me has metido? ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vale! ¿Estamos todos vivos? ¡Sí! ¡La mayoría! ¡Sí! ¡Vale! ¡La mayoría! ¡Sí! ¡La han muerto! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¿Está muy lejos o cerca? ¿Alguien lo ve? Le... lejos, lejos ¡Vale! ¡Avanzamos franco izquierdo! ¡Seguidme! ¡Va a intentar llegar a este... coleguita! ¿El que grita como una bendaza? Si ¡Saltamos a las casas! ¡Rápido! ¿Ese cará aun tan malo hoy, tío? El juego ¡Saltamos otra vez! ¡Vale, ahora ya se ha muerto! ¡Tanque! ¡Tanque! ¿Veis el búnker? Sí. Vamos a intentar llegar al búnker. Delante del búnker hay infantería enemiga, ¿vale? Recibida. Abrimos fuego ya, ¿eh? Madre mía, que no tengo por dónde disparar. Recargando. Abrir fuego ya, ¿eh? Estamos capturando. ¡Ojo que hay un tanque! ¡No! No sobra mucho por el tanque. ¡Tenemos mazoca! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? Oíste, me han desconectado, ¿eh? O algo así. A ver. ¡Ting killing! Se ha matado a uno de los nuestros. ¿No? ¿Has disparado en el aeropuerto o algo? No. Intenta overaltrar, a ver. Estaba... Estaba disparando a un... A un allá. Intenta overaltrar. ¡Uy! Muerto. En el aeropuerto estoy. Vale. Los que... Los que salgáis... A ver, Fofi, ¿dónde está? Se nos hace un coche, ¿eh? Un vehículo. Vale, médico. Tenemos al médico aquí al lado. Intenta sacar a un Fofi. A ver si puedo sacar yo. Espera. No. Yo no puedo. Intenta sacar a Fofi. ¿Dónde está el vehículo ese? ¿Cómo consigo un avioncito? En el aeropuerto supongo que habrá. Sí. Sigue ahí, sí. Gracias. Se acerca. Por el este. ¿Por el este? Que se acerca. Un vehículo. Vale, veo. Sí. Recargando. Disparándolo al vehículo. Con el VAR. Qué buena infantería aérea, ¿eh? Está entrando. Posibles objetivos. Eh... Titan Sherman Blackboard. Aquí hay un huevo de tanques, tío. Pero los tanques estos no se mueven, tío. Vale, pero aquí hay un huevo de tanques. Titan Sherman Blackboard. Una moto abajo, alemán. Nadie. Vale. Mantenemos posición, meternos bien ese Sherman a ayudar, ¿vale? Así es. El enemigo de la moto muerto. Abrir fuego. Jejeje. Abrir fuego todo lo que se menea. Cubrir flacos izquierdo, derecho y al frente, ¿vale? Hay un tanque abajo abundándonos, creo. Es el enemigo. Bueno. En este momento no podemos hacer nada contra el tanque. Hay dos tanques allí abajo. Blacos, no se ha entrado en nuestra escuadra, ¿no? Eh... Está entrando, apenas. Ah, vamos. Puedes entrar en nuestra escuadra. Estamos en algún modo negro que está... Tiene un tanque volando. Vale. El Panther le han metido un bombazo de paredes, de paredes de cojones. Los llaves, chaval. Atentos a esos disparos ahí al norte. Infantería enemiga al norte. Recibido. Uno eliminado. Oye, creo que otro también. Oye. Oye, Lizabar. Vigilar el franco norte, ¿vale? Hola, chicas. Antitanque en posición. Ok. Tenemos un Stug... Al sur. Dos puntos al oeste. ¿Vale? Se está cercando al bunker nuestro. El tanque de sur salía de un enemigo. Roli. Un Stug se nos viene encima. Roli. Al sur. Sur. Solo por preguntar. ¿Qué? Ese... Ese delante. Que no me cambia el... Pues la rueda del ratón, ¿no te da para elegir? Sí, pero... ¿Cogiste punición? No. Pero tengo tres. Tengo tres. Ah, vale. Ah, vi. ¿Pero cómo lo equipo? Con la rueda del ratón. Con la ruleta, tío. Ya, pero ¿cómo se llama? Porque... Mazoka. No sé cómo lo... Ahí ya lo tienes. Venga. No, estoy construyendo algo. ¿Qué cojones? Entraos aquí. Tienes aquí. No, estamos en 82. Blacos, perdón. ¿Qué hemos cambiado, hombre? No me he dado cuenta que el otro iba a... Aquí, vete aquí. No estoy yo. Rolly, no estoy yo. Te lo pillas de lado. Bueno, ahora se está poniendo... Está replegando. Que no... No me deja equiparme la basura. Es la última acción. No me deja. Me pone en la carabina. Y no tengo balas. Así que... Está del revés. Déjale en el suelo. Mándole a la G. O metele en el coche. Dale a la G. Ahí. Tiene tres misiles. Déjalo a alguien. Ya se lo ha cargado a alguien. Vale, vamos a avanzar flaco izquierdo. ¿Vale? Vale. A mí me ha dejado... Me ha dejado como siempre, eh... Rolly. Vale. Espera, déjalo en el suelo. A ver si me deja cogerlo. Ahí lo tienes. Que no sé por qué. A mí no me ha dejado. Me ha dejado solo la carabina, tío. ¿Qué tal para ir de munición? Pues... ¿Vienes? Ahora. Yo bien. Yo tengo tres cargadores. Venga. Vale, vamos a avanzar. Y ahora no me equipa la carabina. Vamos a avanzar donde estamos. Ahí. Vámonos. Flag is down. HQ is down. Wart is down. Malagia. Ruto 2. Vamos a ir aquí, a ver. ¿Dónde he puesto el waypoint yo? Detrás. Hay un camión por ahí detrás. El único. Por la izquierda. Mírale, por allí va a lo lejos. ¿Dónde? A lo lejos a la izquierda. A lo lejos a la izquierda. Vale. Pero... Solamente lo puede dar el sniper allí. Ha sido una mala. Aquí tecla era la brúcula. No. A la K, ¿no? A la K, la brúcula abajo. Error bonito. A todo. Me cogieron los saltos. Esperadme, eh. A ver si no nos lo cogieron. Ok, va. Vengo un camión. ¿Quién disparó? Yo no Yo Voy pa' ahí, voy pa' ahí ¿Tanque? Es nuestro ¿Cómo sabéis si es nuestro o no? Coño, porque lleva una estrella y los otros llevan la ruta nazi Ah Te cuide Bueno, pues ya hemos capturado el campamento Este ¿Hay algún otro por ahí? Voy a mirar ¿Por qué sigue rojo? Vamos a esperar a que venga Blackor con él Ahí, mirad, ahí Si ponéis el mapa Un coseno Es que, ¿por qué sigue rojo? No lo entiendo Tiene que haber enemigo todavía Hay un tanque Hay contacto con los dos Hay un tanque Y dos camiones Y algún avión también Sureste Tanque No tengo Subir artilleros aquí Y vamos a aumentar el posición Mientras viene Blackor con el tanque No tengo visión del... Tiene dos artilleros en todo momento en el tanque El resto en el HALTRAP El resto vamos a coger posiciones adelantadas Aquí en la casa esta Vamos a controlar, ¿vale? Y cuando venga ese tanque nos movemos No veo el tanque Eh... Veo... Creo... Que con mi gráfico que tengo ahora ¡Ja! ¡Dámela! Hay uno corriendo al... Noreste... No... Al suro... Al suroeste Pero es que no sé si... Enemigo eliminado Hostia... O me he cargado uno de los míos Es que eso es lo que no sé, tío Es que como... Voy a mirar Si el amigo o enemigo Hay otro al lado, eh Cuidado, cuidado Creo que son amigos Pues nos están disparando, eh Vale, atentos Eh, por detrás de los árboles No tengo visión No, no, era alemán Era alemán el que yo me cargué, eh No, pero no tengo visión de uno que está por detrás de los árboles ¿Ves? Pues detrás de esta casa, Colvo Detrás de esta casa donde estamos nosotros Hay dos Vale, tres secos Trae el HALTRAP pa' aquí Para... 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 Para la carretera, para la carretera Cargando, recargando El HALTRAP aquí, rápido Vale, si he ido Quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Necesito munición Ese es HALTRAP aquí, rápido Quieto, quieto, ahí Necesito un médico ¿Quién con él? Si No lo con él Yo no puedo curar No tengo visión No me deja curarle, no sé por qué No Con el tabulador Porque igual no necesita cura Dale al tabulador y detener la sangre, a ver Eso es uno de G, hay una de G disparando, eh Tenemos una MG aquí, tenemos... Nos viene HALTRAP enemigo HALTRAP enemigo HALTRAP enemigo al este Exactamente Ojo, no avisa No vamos a sumarlos, eh Espera, bazooka ¿Dónde está? Viene, 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 viene Viene, viene, viene Creo que he eliminado a su artillero Bazocazo, ¿lo habéis dado? Si Vale, buena, 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 buen trabajo Hace mucha falta un tanque Si, trae el tanque para aquí por si acaso Quiero dejar el HALTRAP aquí atrás Lo dispara, lo dispara El HALTRAP, que vuelva Voy, voy, voy Pues se ha quedado buggeada en medio camino Espera, no te muevas, no te muevas, HALTRAP Quiero a ver si puedo rearmarme ¿Estoy de pie o es idea mía? Queda, no me deja rearmar, solo me queda Solo me queda un cargador, tío Chicos, estoy de pie ¿En dónde? Conduciendo Ah, bueno, está, está, está Salte y vuelve a entrar Blacos, ¿cómo estás? Se ha quedado buggeado con bus de terreno y no se destaca ¿Nos movemos o nos quedamos? Qué mierda, si no ha venido Blacos Hay que rearmarse chicos, así que Venid, vamos todos al HALTRAP Déjame conducir Yo estoy de ardillero Blacos, voy a volar al aeropuerto Estamos al HALTRAP, vamos Vale, ya, por fin, por fin se pasó Pero tenemos que rearmarnos, si no tenemos que rearmarnos nosotros, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos un camión Mira, otro HALTRAP aquí Estamos arriba Ahí va Ah, sí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí No, no, no es tan bueno Ya aguanta, sí, entonces Vamos a ver un vuelto, eh Vale, ya aguanta Bueno, ¿no han visto más, no? No Pero yo quiero pilotar, tío Es lo que mejor se me da